¡Gol! ¡Gol! Ruan las manos de Nicolás Perich. Arriba otra vez Valencia. Acá está Valencia. Avanza Valencia a buscar el segundo del equipo de la carrera. Acá está Celerino. ¡Gol! ¡Gol! González no lo marcó nadie. González, centro, abajo de González. Tiene que sacar la paso. Martínez atrás. ¡Ah, se equivoco! Lucha de nuevo Manríquez. Levantó la larga Manríquez. Va bien para más. Mondes al medio. ¡Gol! ¡Gol! Respondiendo siempre de buena forma el arquero argentino de Guayquipato. Mañana tenemos una programación realmente sensacional. Cuando ahora roba una pelota. El cuadro Jordi dice el centro. ¡Gol! ¡De Calera! ¡Gazo! Es muy interesante esta tabla ahora. Con esto llega a 24 unidades el cuadro de Guayquipato. Atención, buena carga para la calera. Ese es Valencia. Busca un espacio siempre Valencia. Aplica los frenos. Notable Valencia. Valencia. Y el segundo Valencia. Viene el segundo. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Valencia parecía. Ese es Bamundes. Siempre Bamundes. Ahora con Colcera. La marca de Mario Fardo. E intenta con el Calderano. Maniura personal de Colcera. Dejo atrás en el camino. Perotazo muy pasado. Lucas Simón para el cabezazo. Espera Ferenino. Está Ferenino. ¡Gol! Le va ganando Valencia. Enconjoa Ortiz. De largo rebulledo también. Trondona. Por acá. González. Manrique. Está en centro de Manrique. Buena jugada. Puede venir acá. El empate. Le va a caer. Se le vino. ¡Gol! ¡Gol! Quintero. Tiene que ser que la gente termina controlando más el juego por el momento con él en la calera. Entonces es aquello donde... No lo veo bien. Y ahora se equivoca Fernández. Ganando metros Manrique. Luis Ignacio Quintero. Devolución para Manrique. Manrique ya en el rechazo. ¡Viene el empate! ¡Gol! ¡Gol! Acá viene el churdazo. El pelota que se iba cerrando. Le metió un puño a Megas Vargas. Estaba el remate de Ortiz. Está para el primero. Le va a pegar el primero. 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 Gastón. 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 Tentaba bajar con lo que puede. El equipo de Cobresal. Le quitaron y lo madrugaron en salida. Por eso se viene arriba. Marcaba la posición el propio Celerino. Dentro del área. Pelota profunda. Pelón por fuera. Por dentro. Celerino. ¡Gol! ¡Gol! Pelota, 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 Paola, Pelota, 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 Pelota